El producto, a ver cómo viene, de un monomio por un azul, vamos a ver, José Luis, se encuentra, ¿a quién me encuentro yo por la calle? Alcalde Johansson, ¿y quién más? ¿Y a quién más? ¿A quién más me encuentro? ¿A quién más me encuentro? No, no, aquí voy yo solo todavía, al primero de eso voy yo solo, ¿qué hago? Venga, Megan Fox. ¿Qué hago yo con eso? Primero me lío con Scarlett Johansson y luego me lío con Megan Fox. No, no, no. Ahora vamos a ponerlo a estilo algebraico. Entonces, ¿cuánto sería 3 por X más 2? Pues el 3 se lía con la X, 3X, más el 3 se lía con el 2, 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Esto se llama propiedad distributiva y la vais llevando desde cuarto de primaria, la estáis viendo. ¿Vale? Entonces no es nuevo. Podéis decir, podéis seguir con vuestro, vuestra mentalidad, esta de, no sé, es muy difícil, ¡eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No me dé cosas nuevas. Dinero sí, pero cosas nuevas no. Vais a aprender algo. Entonces esto sería, lo voy a escribir, 2X por 3X, primero se lía con el 3X y luego, el signo lo dejo igual, 2X con el 4. ¿Cuánto es 2X por 3X? ¿Qué hace? 6X al cuadrado. 2X por 3, 6X por X, ¿cuánto es? Tú te callas, cállate, ¿vale? No hables. Menos 2X por 4, ¿cuánto es? 8X. ¡Uy, qué difícil! ¡Uy, qué complicado! Os pueden cambiar la letra, os pueden poner... Pueden poner una A. Me da igual, 3X por 2, 6X, A por A, A cuadrado. Menos 3A por 5, 15A. ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? Venga. ¿Otra cosita más? ¿Qué hace? A ver si te meto yo a ti. A ver si te meto yo a ti. A ver si te meto yo a ti o a lo que dice tu madre. No, 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 me da igual a mi madre. Vale. José Luis, ¿y cuando pone A elevado por A elevado? ¿Sería A elevado por? Sí. Y ya voy a enseñar a la locura ya. ¿Para reliarme, verdad? Sí, sí, para reliarte. No para enseñarte, para ayudarte. No para reliarte. Bueno. Ya quise que os voy a volver loco. División. De monomio. A ver, por ejemplo. A cubo. No, vamos a empezar con la X, para que no suela tanto. X cubo partido X. ¿Cuánto es? Se restan los exponentes. Aquí hay un 1. Entonces esto sería... X elevado a 2. X elevado a 3 menos 1. X elevado a 2. ¿Otra manera de verlo? Pues hay otra manera de verlo, que a lo mejor resulta más fácil. X cubo es X por X por X. Y abajo una X. Tacho. Y queda X cuadrado. Y con esto puedo hacer lo que te dé la gana. Vamos a cambiar. A elevado a 5 dividido a elevado a 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A elevado a 3. Pero te pregunto a ti. Que estoy dando la de primero. Tú ya has pasado eso, ¿no? Pues te callas la boca. Te callas la boca. Te callas y ya está. Venga, ¿cuánto es? Se resta. Esto no... Esto... La dificultad que tiene es... Se resta. Sí, pues ya está. Pues poned la letra que me dé la gana. Como si poned un zurullo. Zurullo elevado a 7. Dividido zurullo elevado a 3. ¿Cuánto es? Incluso lo puedo hacer zurulleando. 2, 3. Esto... Solo lo podemos hacer los seres humanos. Representar un número mediante un zurullo. Una cantidad y con un zurullo. No sé qué cantidad es. Da igual. Tacho. Tacho. Y me queda zurullo elevado a 4. ¿Vale?